Si has montado un informe a partir de ficheros alojados en un ordenador local, te habrás topado con el inconveniente de tener que actualizarlo desde el Power BI Desktop o mantener el ordenador siempre encendido para actualizar mediante una puerta de enlace. En este vídeo te explicaré cómo conectar Power BI con OneDrive empresarial y poder actualizar tus informes desde la nube. Conectando Power BI a una carpeta de OneDrive empresarial, cualquier usuario con acceso al servicio online podrá actualizarlo sin necesidad de mantener ordenadores encendidos y con la posibilidad de programar actualizaciones automáticas. Hoy en día podrás utilizar este sistema si dispones de un OneDrive empresarial, que en de 2020 se puede conseguir por 4,20 euros mensuales. Una vez vista la necesidad, veamos cómo aplicar la solución. Para simplificar el videotutorial, trabajaré con un set de datos muy pequeño, consistente en las ventas de dos meses repartidas en dos ficheros Excel. El primero con las ventas de enero y el segundo con las ventas de febrero. Puedes ver que el fichero se encuentra alojado en OneDrive y lo que necesitaremos para realizar la conexión es este fragmento de la dirección, justo hasta la barra invertida donde pone Layout. Para realizar la conexión abriré el editor de consultas de Power BI y crearé una consulta en blanco. Pulsando con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la consulta, abriré el editor avanzado, para escribir el código que me permitirá conectar con la carpeta de OneDrive empresarial. Puedes copiar este código, aunque deberás modificar la dirección por la de tu OneDrive. La primera parte del código se conectará con OneDrive y la segunda navegará hasta la carpeta donde se alojan los documentos. Una vez escrito el código, pulsaré el botón listo para pasar al siguiente punto. Este paso es sencillo, pues simplemente hay que eliminar todas las columnas, salvo la que se llama Content. Y esto puedo hacerlo desde los menús de Power Query. Selecciono la columna Content y pulso sobre el botón Quitar otras columnas, que se encuentran en la pestaña de inicio. El siguiente paso es expandir el contenido de la carpeta Documents, hasta llegar a nuestro objetivo, que es la carpeta con las ventas. Para ello pulso en Expandir, que son las dos flechitas que se encuentran junto al nombre de la columna, y selecciono las columnas Content y Name. La columna Name es la que utilizaré para identificar la carpeta que me interesa. Filtro la carpeta donde sé que están alojados los datos que busco, pues ahora se muestra todo el contenido alojado en el OneDrive. En mi caso tengo los datos alojados en Datos Video, Conexión OneDrive. Nuevamente toca expandir el contenido y cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo. Ahora ya tenemos por fin la carpeta de ventas, que contiene los ficheros Excel que estoy buscando. Este es buen momento para darte un consejo. Deja esta consulta tal y como está, así podrás utilizarla para acceder a otras carpetas de OneDrive cuando lo necesites. Aplicando este consejo voy a crear una nueva consulta referenciando la original, y la nueva será la que utilizaré para llegar hasta los ficheros Excel de ventas, conservando la original para futuros usos. La forma de crear una referencia es pulsando botón derecho sobre la consulta original y escogiendo la opción referencia. A la consulta original la llamaré Conexión OneDrive y a la nueva la llamaré Ventas. Como Conexión OneDrive solo la quiero para futuros usos, deshabilitaré su carga en el informe, pues no la voy a necesitar para dibujar gráficos. Ya falta poco para llegar al final, así que sigo filtrando la carpeta Ventas y expandiendo el contenido nuevamente, aunque esta vez seleccionaré las columnas Content, Name y Extension. Mantener la columna Extensión nos permitirá asegurarnos que solo están los ficheros Excel que queremos, pudiendo filtrar cualquier otro documento que estuviera dentro de esa carpeta. Ahora pulso en Combinar archivos y selecciono los datos que quiero combinar, que en este caso corresponden a la tabla 1 del Excel. Y aquí están todos los datos de los ficheros Excel de ventas preparaditos para ser usados. En este vídeo no me voy a entretener realizando transformaciones en Power Query, solo voy a poner la ficha en formato correcto. Y por fin ya puedo cerrar y aplicar. Ahora que ya están los datos en el modelo, voy a crear una tabla con el mes, la categoría del producto y las ventas, que me servirá para mostrar los datos cargados en el modelo. Según lo previsto, disponemos de las ventas de los meses de enero y febrero. Ahora publicaré el informe en Power BI Online, para enseñaros cómo se actualizan de forma automática los datos cuando se cree el fichero Excel con las ventas de marzo. En primer lugar, publico el informe para poderlo ver en la nube y compruebo cómo se muestra la tabla en la versión online del informe. A continuación veremos qué pasa cuando añada el fichero con las ventas de marzo en el OneDrive. Este fichero ya lo tengo preparado en el ordenador y voy a subirlo al OneDrive empresarial. Insisto con lo de empresarial porque en el momento de crear este vídeo, este método no funciona con los OneDrive de uso particular. Ya está cargado el archivo, así que ahora vuelvo a Power BI Online y desde la vista de conjuntos de datos y flujos de datos, pulso en más opciones y configuración. Desde esta pantalla le daré permisos a Power BI para conectarse al OneDrive y actualizar el modelo de datos de forma automática. Pulsando en editar credenciales, inicio sesión con mi usuario de OneDrive y listo. Ya puedo ir a la vista de conjuntos de datos y flujos de datos y pulsar en actualizar ahora para que Power BI se conecte a la carpeta de ventas e importe los datos de marzo. Una vez actualizado, vuelvo al informe para comprobar que ya aparecen los datos de marzo. Ya hemos visto que el sistema funciona, así que volviendo al menú Conjunto de datos y flujo de datos, programaré una actualización automática que se ocupará de conectarse periódicamente al OneDrive e importar los ficheros de ventas que vaya añadiendo en el futuro. Esto es tan sencillo como activar la actualización programada y decirlo al sistema cuando deseo que se actualice. Adicionalmente, le indicaré mi dirección de correo electrónico para que me envíe un email cada vez que se actualicen los datos. De esta forma estaré informado sobre el estado de la actualización automática. Este sistema puede parecer algo tedioso de preparar, pero una vez configurado servirá para que cualquier persona con permisos para guardar los ficheros Excel dentro del OneDrive mantenga actualizados los informes de Power BI sin necesidad de instalar puertas de enlace.